Brilla una estrella en Belén Anunciando que ha nacido ya El Mesías Prometido Se oye un canto en los cielos Gloria a Dios en las alturas y paz En la tierra los hombres Nació Jesús Su amor se derramó Nació Jesús La salvación llegó Nació Jesús Su amor se derramó Nació Jesús La salvación llegó Me sorprende saber que su perdón Nos llevó a caminar juntos otra vez En su presencia somos libres Cambió el trono por la cruz Dando su vida entera Y hoy nos alumbra su gracia Nació Jesús Nació Jesús Su amor se derramó Nació Jesús La salvación llegó Nació Jesús Su amor se derramó Nació Jesús Nació Jesús La salvación llegó Nació Jesús Nació Jesús Tu Jesús Tu Jesús Eres mi Navidad Te amo Tu Jesús Eres mi Navidad Te amo Tu Jesús Nació Jesús Nació Jesús Su amor se derramó Nació Jesús Nació Jesús La salvación llegó Nació Jesús Nació Jesús Nació Jesús La salvación llegó